bienvenidos amigos del canal es cierto que en la anterior actuación ya no me gustó el tema del de las cartas el tema de las cartas es algo que yo creo que en general a no ser que sea muy muy potente está demasiado visto pero en este caso valoro esta actuación de las semifinales y una vez que ya ha llegado a semifinales con un número que a mí sinceramente no me gustó este sí me ha encantado nos ha sorprendido y además te quedaba con ganas de más porque estaba permanentemente contándote bueno y si tal y si cual y entonces estabas permanentemente pero no creo que vaya a hacer la carta esa bueno y ahora no creo que la que tiene paspadilla coincida con la de rich o sea y luego las cartas en blanco las rompen o sea que no están trucadas y luego la baraja de carta que queda transparente o sea flipante no yo creo que igual que la otra actuación pues no fue para mí para mí lo suficientemente potente está pues me quito el sombrero y totalmente merecido el pase a la final así que así que nada me gustaría dejar vuestros comentarios y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo